El tejocote es una planta muy conocida en México y Guatemala, sin embargo en el resto del mundo no se la tiene muy en cuenta. También puedes encontrarla con su nombre original Cratiagus mexicano o sus otros nombres alternativos como manzanita o manzana de las Indias. Conoce más sobre la raíz de tejocote natural. Sí, no se trata de la raíz del árbol sino de la semilla de la manzanita la cual se seca en envases de cobre y luego se corta en dosis pequeñas adecuadas para su consumo. La semilla se encuentra en el centro del hueso que se encuentra en la manzanita. Y a continuación pasaremos por la enumeración de los mejores beneficios de la raíz de tejocote para nuestra salud. 1. ¿Sirve la raíz de tejocote para bajar de peso? La raíz del tejocote tiene una función múltiple sobre el organismo. Crea un ciclo orgánico que ayuda a adelgazar de manera natural y Paula tiene en tres fases. En la primera fase se da la desintoxicación del cuerpo, la segunda fase es la eliminación de grasas y en la tercera fase el cuerpo empieza a bajar de peso. Permite bajar de peso porque elimina naturalmente toda la grasa acumulada en el cuerpo. También reduce la ansiedad por comer, este factor también permite que la persona baje de peso. 2. No necesitarás de dietas. Al consumirlo no requieres de dietas adicionales para perder peso. Se recomienda comer de todo en cantidades normales. 3. La raíz de tejocote reduce la celulitis. Ayuda a eliminar la grasa de los músculos y deja la piel firme y no flácida. Así, ayuda a reducir la celulitis. 4. La raíz de tejocote limpia y desintoxica el organismo. Ayuda a limpiar y desintoxicar el cuerpo. Es especialmente recomendable en casos de altos niveles de colesterol y triglicéridos. De esa forma, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. 5. La raíz de tejocote para dolores articulares. Ayuda a aliviar el dolor de rodillas y artritis. 6. La raíz de tejocote también es bueno contra el cáncer. Al consumir esta semilla reduces el riesgo de padecer un posible cáncer de colon. También alivia los síntomas de hemorroides. 7. Otras ventajas de la raíz de tejocote. 1. La raíz de tejocote no deja la piel de elefante por no contener agentes químicos. 2. La raíz de tejocote no destruye las células musculares del tejido, la elastina y colágeno se mantienen intactos permitiendo que la piel pueda recuperarse y volver a ser firme. 3. La raíz de tejocote reduce los dolores de rodillas, artritis, artrosis, enfermedades cardíacas. 4. Mejora el funcionamiento del tracto intestinal. 5. La raíz de tejocote limpia y desintoxica el organismo. 6. La raíz de tejocote elimina adiposidades, grasa dura, muy difícil de bajar. 7. La raíz de tejocote tonifica y reafirma tu piel. 8. La raíz de tejocote tonifica los músculos. 9. Reduce significativamente la ansiedad por comer. 10. Alivia el estreñimiento. 11. La raíz de tejocote mejora significativamente el cutis. 12. La raíz de tejocote no causa rebote. Formas de uso de la raíz de tejocote. La raíz de tejocote para bajar de peso, se toma diariamente, con alimentos. 12. La toma es de una dosis y se hace preferentemente en el desayuno, si el desayuno es abundante, si no, se puede tomar a la hora de la comida, y se pasa con algún líquido. Aquí algunas recomendaciones que te doy son. Beber dos litros de agua diariamente como mínimo. 13. Comer un plátano al día, jitomate o alimentos altos en protasio. 14. Es muy recomendable para equilibrar la eventual pérdida de potasio. Y como nos importa mucho la salud de ustedes amigos, ahora pasaremos a ver cuáles son los peligros y contraindicaciones que puede tener la raíz de tejocote en nuestra salud. 15. Evacuaciones frecuentes y pérdida de peso. 15. Al principio del tratamiento puede haber molestias estomacales o dolores musculares, debido a la eliminación de la grasa acumulada. 16. Contraindicaciones. No se deberá de tomar este producto en los siguientes casos, en la lactancia si el bebé es menor de 7 meses, en el embarazo. 17. Personas en estado de convalescencia, ya personas dependientes con alguna discapacidad. 18. Como en todo tratamiento, aún siendo un producto 100% natural, al presentarse alguna intolerancia hay que suspenderlo inmediatamente. Y como siempre les aconsejamos debes de consultar con tu médico. Hemos llegado al final de mi video, si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. 18. Primero activa un me gusta en este video, segundo distribúyelo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video. Te espero en el siguiente video.